Hola a todos, nos encontramos en el Zócalo de la ciudad de Zamora, Michoacán y estamos aquí para ver la exposición Zamora Escultura es una exposición que básicamente se trata de varios temas es el fútbol, balones de fútbol, guitarras de la famosa exposición Gibson y Fridas y además esculturas de vacas, todos están perfectamente diseñados decorados con pinturas espectaculares, entonces vamos a ver de qué se trata cada una de ellas, así que te invito a que te quedes a ver este vídeo y lo primero que vemos en esta exposición es a las Fridas las Fridas son esculturas que representan la imagen de Frida la silueta de Frida, pero todas y cada una de ellas están decoradas de diferente manera mira nada más, aquí tenemos, parece que es un ojo, tiene flores en su manto abajo una enredadera, un arcoiris con estrellas, un venado y dice vive la vida tiene una frase que dice vive la vida, esta es la primera de las Fridas tiene un mono ahí de cabeza colgado, miren nada más, se ve muy bien aquí en el cuello tiene otro ojo, muy bien y ahora que está de moda el mundial que está a la puerta de la esquina tenemos la exposición de balones, en esta ocasión este es el balón de Francia que nos representa aquí un futbolista en frente de la catedral también tiene la torre, la torre famosa de Francia, la torre Eiffel con un cielo estrellado nocturno, también nos presenta aquí un futbolista frente a la puerta del triunfo, al arco del triunfo también tenemos aquí un parque, será los campos elicios yo creo por allá arriba el ángel de la independencia, un molino de viento aquí están, eso es el balón de Francia, el balón que representa a Francia en este mundial, aquí tenemos el ángel de la independencia también tenemos la pirámide del museo de arte más famoso en Francia el museo de Louvre y eso es el balón de Francia aquí en Zamora, escultura ahora tenemos la escultura que se llama celebrando la vida es la escultura de una vaca decorada miren nada más tiene aquí una familia muy grande, unas personas que están celebrando la vida, parece que están en una fiesta y se tomaron su foto del recuerdo tenemos la vaca perfectamente decorada con motivos de una decoración de fiesta parece que es la naturaleza tiene muchas plantas, tiene sus medias de rayas, mariposas, enredaderas de flores muy bien, está bien decorada, muy bonita esta vaca Zamora, escultura te invito a que te suscribas vamos a seguir adelante con esta exposición ahora tenemos otra escultura de las famosas fridas decoradas miren nada más, aquí tenemos la frida decorada con la imagen de una, parece que es una vaquera es una mujer con un sombrero miren nada más, está muy bien, muy bien pintada esta escultura de las fridas de Frida Calvo ahora tenemos la escultura del Coupitán Jack sí, Coupitán Jack es un pirata, es una vaca pirata tiene todo el atuendo todo el disfraz de un pirata miren nada más, quién se lo imaginaría tiene su guarril de pólvora su cofre del tesoro vamos a ver su espada miren nada más su traje, su chaleco su traje de pirata miren nada más y también tiene una pistola que yo no sé cómo logrará disparar esa pistola si no tiene dedos la vaca y la pistola tiene para disparar con un dedo cómo le hará este Coupitán para disparar esa pistola miren nada más vengase a tomar su selfie aquí en Zamora, Michoacán ahora tenemos aquí a la escultura que se llama España es el balón de fútbol que representa a España tiene un león de fuego con una corona la famosa corona española vamos a ver qué tiene por el otro lado sí, 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 es la imagen de un toro también con una corona que son símbolos, símbolos del imperio español ahora que está de moda de que está por llegar el mundial por eso yo creo que es esta exposición de balones de países campeones del mundo o que han representado con orgullo esta Copa Mundial y ahora estamos frente a la escultura que se llama Nortec Acamonchi sí, es una guitarra una de tantas que hay en esta exposición dice Nortec Tijuas Tijuas Rifa es la decoración de una guitarra Gibson que esta sí parece de un rock and roll está aquí frente a la catedral de Zamora, Michoacán así que no espere más y véngase a tomar su selfie aquí porque esta exposición no va a durar para siempre solamente va a estar aproximadamente un mes así que aproveche este tiempo y véngase a tomar su selfie y a disfrutar de estas esculturas ahora estamos frente a la escultura que se llama Mucho Ojo y con tanto ojo parece que me observa por donde quiera que me ponga hay muchos ojos mirándome sí, es la escultura de una vaca decorada con colores muy agradables y que tiene ojos por todos lados por todos lados hasta en la cola tiene ojos ojos en el trasero en la cola en las patas no está decorada con ojos pero miren nada más que bonita se ve esta vaca muy interesante esta obra Mucho Ojo se llama así que venga y tómese su selfie aquí en Mucho Ojo la vaca en Zamora escultura ahora tenemos una escultura de una Frida más de la serie Las Fridas vamos a ver que tiene en la parte de abajo en su vestido tiene una sandía dice nunca pinté mis sueños pinté mi propia realidad es una de las frases que utilizaba o que utilizó Frida en alguna vez en la parte de abajo tiene sandías enteras sandías partidas y se ven bien deliciosas flores amarillas arriba mariposas y más sandías otra mariposa y vemos por ahí también que es eso un mono es un mono más mariposas y aves unas aves y en su pecho un corazón su cara está decorada con un paisaje este es de la serie Las Fridas y parece que son todas las esculturas que hay aquí solamente en el Zócalo de la ciudad de Zamora pero me cuentan que en otra placita que está por aquí que vamos a ir en un momento para hacer otro video también hay otras esculturas muy interesantes así que vamos a ir para allá aquí vamos a cortar este video y nos vemos en el próximo de la tercera parte de Zamora Escultura recuerda no se te olvide compartir este video suscribirte al canal y comentar recuerda comentar es gratis solamente aquí para ti estamos Alex CF en Zamora Escultura ¡Gracias!